El conocido sitio de encuestas sobre el mundo del entretenimiento, King Choice, creó una votación online para que los fans escojan quienes creen que son las mejores parejas de K-Dramas. Desde cualquier parte del mundo, los seguidores de K-Dramas pueden decidir entre las 50 parejas postuladas por el portal web internacional. Bien sea por la química entre los protagonistas, porque les gustó la historia o por el motivo que sea, todo juicio es válido. Una de las reglas más curiosas en el portal es que está permitido votar hasta 15 veces, pero para hacerlo más interesante puedes utilizar 10 de esas veces para votar por la pareja o las parejas de ficción que más te gusten y las otras 5 para descontar votos a las que no te gusten. En la cajita de información les voy a dejar el link para que puedan ir corriendo a votar porque creo que estas votaciones cierran ya a finales de este mes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.